Hola chicos, soy yo, Sombra, Sombra el gato, y antes que nada tengo que decir una cosita muy importante Aparte, íbamos a hacer una intro cuterie, pero nos hemos acordado de algo Y es la cuestión de que, estúpido y mezclado, no soy un formado lo suficiente Mentira, realmente esto lo empezamos a saber después, no antes, pero vale, venga, ¿por qué no? La cuestión es que esta serie está hecha por Amazon, increíblemente por Amazon Pero no solo eso, os voy a dejar en el link de la descripción, uno o dos links, ¿vale? Para que vayáis a comprar, si os apetece, el cómic de Ninjak contra el universo Valiant Este cómic, esta serie existe en cómic, y tengo que decir una cosa Está calcadamente a la serie, o película, depende de cómo nadie les viste Calcado 100%, y es totalmente increíble que se haya podido hacer esto con poco presupuesto Así que nada, aquí tendréis los links, ¿vale? De una tienda llamada FNAC Y también tendréis la de Amazon, por si os apetece, por diferentes precios Que suele costar los 4,27, aunque claro, en otros sitios puede costar 4,50 O ya tiras a 12, si parece ser que, pues ya sabes, el envío Nada gente, eso es todo, nos vemos, miau Muy buenas mis felinos y felinas, ¿cómo andamos? Y estamos aquí en otra pequeña videoopinión Videoopinión sorpresa, porque esta cosa que voy a opinar es algo que no me la vi venir para nada La vi un día por ahí, por internet, dije, ¿cómo? Que esto existe Y dije, hay que verlo, pero ya, lo que es ya, es lo que ya Tengo aquí en Wikipedia los nombres de los actores Porque me ha costado, donde suelo mirarlos, no estar bien ordenados Así que aquí los tengo, ¿vale? Lo que voy a opinar es la serie, película, como lo hayáis visto vosotros De Ninja contra el Universo Valiant ¿Vale? Esta serie de 6 episodios, que supuestamente lo hicieron de manera promocional La película de Blossot Lo han puesto, lo han subido a internet, bueno, sí, a Youtube De manera que parece una película de 1 hora y 13 minutos, más o menos Gratis, pues puedes verla gratis, lo único que no está es en español Pero los subtítulos que tiene Youtube están bastante bien hechos Están muy bien puestos Yo no he tenido ningún problema con entender la película Así que, ¿qué tal me ha parecido la película de Ninja contra el Universo Valiant? Todo hay que decir, ¿vale? Que no es una superproducción, ni en serie, ni en nada Es modesto, es cuco, está ahí, no molesta, no hace nada O sea, bueno, no hace nada, sí, hace que te entretengas Yo la he visto, me he entretenido muchísimo, me ha encantado La vi además, ayer a la noche, no sé qué, viernes, creo que la vi Viernes a la noche la vi, antes de irme a dormir Y dije, va, me voy a poner esta película antes de dormir Para ir cansando los ojos Y la verdad es que yo decía, bueno, pues como es modesto, como es tal Igual me va durmiendo Pero no, la verdad es que me tuvo atento a la película La hora y trece minutos que duraba Y me ha encantado Primero de todo, los vestuarios son puta madre hechos O sea, me encago en la leche, ¿por qué no harán eso en las películas? Respetar todo Pero lo que es todo, todo Ninja es clavado al cómic A ver si encuentro por ahí imágenes para eso Clavado al cómic Quien interpreta a Ninja, que es Michael Rowe Como Colin King Ninja Y es clavadito Es que ya el póster Con el póster de un cómic Es putamente igual Yo me quedé flipado Ojo, antes de seguir No tengo mucha idea del universo Valiant Tengo por ahí algo de Shadow Man Me gustaría tener algo de plusso por la película Para entender un poco más Pero no tengo mucho Y solo quería decir eso Por si me vais a preguntar Oye, los personajes se parecen Al menos a lo que yo he visto, sí Y antes que nada Cuando empieza la película A los pocos minutos Te sale una especie como de Pues no, la presentación, ¿no? Los nombres, el director, tal Y te lo ponen con Tira este cómics Para que veas cómo son los cómics Y luego los veas ahí Y están genial Están muy bien Otro también Otro personaje también que sale Bueno, es que voy a decir muchos Muchos de los héroes que salen Otro de los héroes, ¿no? Que lo interpreta es John Henninggan Como Gilad Anipada O Eternal Warrior Eternal Warrior, ya sabéis que se rumoreó Que O se rumoreó No sé, es que la gente Le hubiera gustado que lo hiciera La Roca Don Johnson Aquí lo hace este actor La verdad es que es Clavadito, clavadito, clavadito Es Cuando lo vi yo dije Me recuerda mucho como si fuese El Thor De Valiant Porque es muy Es Bueno No el Thor De Marvel Comics En plan tonto Que lo hacen Estúpido No, sino Como al principio De Marvel De No He dicho Marvel Comics Quería decir Marvel Studios Perdón Las películas No como Sino que Como al principio Que era más serio Que era más respetuoso Que Es Yo no tengo mucha idea De quién es Eternal Warrior Por lo cual Lo he visto por primera vez aquí Y la pinta Me parece que es aún Dios O Guerrero Que ha vivido muchos años Y está ahí Y es muy honorable Muy La paz en tu interior Para Pelear mejor Me recordó mucho a Thor Literalmente Y me encantó Lo poco que sale Ojo Todos pelean Todos llegan un momento En que pelean Salvo uno Todos pelean Vale Y luego tenemos a la villana Que la interpreta Chandele Barry Como Angelina Alcott Roku Vale Esta es la villana Que supuestamente En el principio de la película O la psynosis Es que Esta villana Roku Que parece ser que controla su pelo ¿No? Como medusa de Marvel Se va donde Minjak Le inyecta algo Para poder verle Y le Digamos como que le Soborna En plan Mira Si no Si no me recuperas esto para mí Yo voy a matar A estas personas Vale Y ya está Tú te quedas así Y claro No te da ningún momento A entender en ese momento Si esas personas Son su Mujer e hija Claro Como yo no sé Del universo Valiant Me doy por el entendido Que cuando las vi Yo dije Serán la mujer y la hija Pero no Luego más adelante Te da Si no los conoces Te dan pistas De quienes son Hasta que llega un momento Que pues prácticamente Te das cuenta Literalmente Y me gustó Me gustó La villana No hace mucho Pero el control del pelo O sea Es mucho mejor Que el de inhumano Tengo que decirlo Vuelvo a decir No es una superproducción Pero está bastante bien ¿Vale? Está bastante bien Otro personaje Vamos a ir para allá A ver Cierra Foster Como Amanda Como Amanda Levy Levy Vale Estaba diciendo ¿Quién era este? Vale Este es de los pocos personajes Que hacen Que hacen poquito Es como el electro De Spiderman Prácticamente Es una mujer Que controla la electricidad Pero me mola Porque la controla De manera que ella No es Digamos que no es Super eléctrica No es como un fusible Que tiene electricidad No Ella lo que hace es Absorbe la electricidad De donde venga Y tiene poderes O al menos Lo que me dio a entender Cuando estaba viendo La película No es un personaje Muy revelante Digamos que es como La chica del grupo Está ahí No hace mucho Habla un par de veces Pelea con Ninja La pelea está bastante bien Me gusta Pero es que no hace Casi nada Entonces no No puedo decir Que esta actriz Pues eso Vaya Han puesto música Que bien No sé si lo estaréis escuchando Vale Y luego la pareja La pareja que Su pelea me encantó Los personajes Me encantaron Me hicieron muchísimas gracias Son como la pandilla cómica Que lo interpreta Kevin Potter No Kevin Porter Como Aran Anipada Armstrong O sea que es el hermano De Eternar Wario Vale Pues Armstrong Y Alex Megli Como Obadia Aubrey Archer Archer Vale Es esta panda El mítico Duo Tonto A lo Groot Y Rocket Pues algo parecido Solo que es uno Uno es como un borracho Mal hablado Y el otro Es como El buen achón De que hay El dinero Es para los niños O cosas por el estilo O sea Hacen un duo Bastante interesante Bastante gracioso Y luego cuando pelean Contra el ninja Oye yo la verdad Es que yo Cuando me estaba viendo Que estos dos Iban a ir para allá Yo decía A ver cuando salen Porque es que son Tan diferentes Los dos Que dije Tienen que pelear Bastante bien Yo no me imaginaba Que el niño Iba a pelear Pero pelea el niño Y hostia Que bien se mueve el chaval Me imagino que están Utilizando dobles Pero hostia Que bien se mueve Luego el otro El Anostron Es como más Como el tanque Como la mole Pero es como Lo intentan hacer Como tonto Pero no es tonto Y dices Tiene una contra contra Que es bastante graciosa Este personaje Estos dos Y me gustaron bastante Tenemos a uno Que no me lo esperaba Y me encantó verlo Damian Poiter Que es el que interpreta A Jack Moniface Shadow Man No me esperaba Haber a Shadow Man Aquí Y le vemos bastante Ojo Lo vemos muy bien metido Muy bien metido Gracias a otro personaje Y luego a raíz de eso Hacen un chiste Un chiste Que está bastante bien implementado Que ya lo tienen Y no me lo esperaba Es el único Que no pelea Es como el que hace El cameo Que es un cameo Sin más Que está ahí Para cierta parte De la historia Para que los buenos Entiendan Que está pasando Pero me gusta El traje Lo que es el arma Donde aparece Está genial Hecho Shadow Man Me encantó El personaje Verlo ahí Vaya hombre Es igual Otro personaje Que interpreta Craig Jones Como Nibi Alcon Es como El Nick Furia Yo lo vi como El Nick Furia De esta película La serie Que está ahí Reúna a los héroes Para ir a por Ninjak Por X motivos Que ellos no saben Y ya está Es un personaje Que tampoco importa mucho Jason David Frank Como Gray Harrison Bloodshot No gente Aquí Vin Diesel No hace Bloodshot Lo hace esta persona Y esta persona Tengo que decir Que Lo ha hecho Genial Me ha parecido Me ha parecido Bastante bueno Un actor Que ha hecho Muy bien De Bloodshot Creo que Bloodshot Aquí está Mil veces Mejor representado Que el De Bill Diesel O sea Es totalmente Blanco todo rato Es gore Es sangriento Es lanzado Es mal hablado O sea Se lleva por sus Impulsos O sea No es como Vin Diesel Que era una mezcla De quiero y no puedo De quiero ser Bloodshot Pero no puedo ser Bloodshot Quiero ser sangriento Pero no puedo ser sangriento O sea Está así Este no Este va a saco Me ha encantado Este Bloodshot Lleva un momento Que le ves encima Con la chupa Como en uno de los posters Y mola bastante El punto rojo No es como en la película Es un punto rojo Y una camiseta Con un punto rojo Y hay un momento Con una granada El momento de la granada O la pelea Contra Ninja Es genial Como le clavan Cuchillos en el cuello Le disparan en la cabeza Todo lo ves bien Que si en la película Tienes algo parecido Como en la escena Esa que le disparan A Vin Diesel Aquí Y se le va la carne Y luego la recupera Aquí no ves como Que se fuese niebla No Aquí ves que Sale sangre Y se va regenerando Y me mola Me ha molado Este Bloodshot Me ha convencido Muchísimo más Que el Bloodshot De la película Como interpretación No estoy diciendo Que este actor Sea mejor Que Vin Diesel Estoy diciendo Que este actor O lo que le han podido Dejar a este actor Ha interpretado Muchísimo mejor A Bloodshot De lo que le ha podido Interpretar Vin Diesel En el guion Vuelvo a decir No estoy diciendo Que Vin Diesel Es ese mal actor Y lo he interpretado mal Sino que El guion Que estaba interpretando Vin Diesel Para ser Bloodshot No era Para mi el correcto Para interpretar A este personaje Ojo Vuelvo a decir No se mucho De estos personajes Lo poco que se Es lo poco Que haya podido leer Lo poco Que haya podido ver Pero me parece Mucho mejor Este Bloodshot Que el de la película Y entiendo que esté Porque al final Está haciendo una promoción A aplauso Pero bueno Y el último personaje Derek Teller Que interpreta Que es el que interpreta A Rick Odazia O XO Manoa Que creo que es el que Menos me ha gustado De todos Es el Iron Man Pocho Para mi Es como un Iron Man Pocho O sea Literalmente Se pone una armadura Se va volando Como él Casi casi aterriza Como él Lanza rayos Como él La única novedad Es que parece ser Que su armadura Hace muchas más cosas Que lanzar rayos No es un Creo que no le he visto Ahí como un tío Con mucho dinero Ni nada Simplemente Es un tío demasiado salvaje Es como el No sé cómo decirlo Es casi un común Hulk No en el sentido De que soy tonto Y voy No Sino como que Se lleva por sus impulsos Bueno Ha estado ahí No me ha hecho chiste Este personaje Pero creo que el actor Pues bueno Me ha gustado bastante Como lo interpreta Creo que es El actor Que ha interpretado Un personaje Más lanzado Que en Blossot Porque en Blossot Al final Le ves como Como un cabrón Que va a matar Pero luego llega un momento Que gracias a él Aparece Shadowman Todo empieza a cobrar sentido Y te quedas No ha ido Solo a matar Es que encima Él es el único Que se ha dado cuenta De la situación Y ha hecho parecer Que no Para que los malos No se den cuenta Y ojo Eso me ha flipado Bastante Porque ahora Aparece Shadowman Te empieza a explicar Oye pues mira Esto, esto, esto Y lo otro Y tú te quedas como What? Que Blossot lo sabía todo Genial Me encanta Como un spoiler Pero bueno Es igual Porque Porque os lo habéis comido Voy a poner spoiler Para que nadie Por si queréis ver La serie Antes que otra cosa Entonces La serie O la película Como lo habéis visto La tenéis en Youtube Pondré abajo el link En la descripción Si me acuerdo Pues eso El link Vamos Y la podéis ver Ponerla sustitulada Si sabéis inglés Por mirarla en inglés Que yo no sé inglés Así que no pude verla en inglés Me ha encantado Solo puedo decir Que de verdad De verdad De verdad De verdad Esta película Me ha flipado Esta miniserie Me ha flipado Ojalá hubieran hecho esto En superproducción Ojalá Esto hubiera sido Los Vengadores De Valiant Comic O sea Yo que sé Que Blossot Hubiera sido un poquito Más distinta O igual No me molesta Que fuese igual Venga Digamos que es igual ¿Vale? Y yo que sé Nos presentan el siguiente Eternal Warrior De Eternal Warrior Pasamos A Armstrong Y Archer ¿No? Que aparezca otro personaje Por ahí Que Que aparezca Ninja La película de Ninja Y ya me vas presentando A todos un poquito Así como Marvel o DC ¿No? Bueno más Marvel que DC En este caso Y luego ya haces Ninja contra el universo Varia Y lo haces en plan Película Porque ¿Cuál es el fallo de esto? Que al ser serie Al tener poca producción Ves que No es que lo graben Con desgana Es que parece ser Que falta un filtro Un filtro que hace Que la película sea Sea bonita ¿Vale? Porque lo ves como muy natural Es como si yo Cojo una cámara Y empiezo a grabar Y al grabar Pues hago una película Con pues el filtro De la cámara Y ya está No lo paso por filtros Con gente Que me lo esté poniendo bonito Que la iluminación Que si no sé qué Eso es lo que falta Pero aún así se disfruta Y me encanta Muchísimo La película O sea La película o serie Como ha quedado Con sus pros y sus contras Porque hay cosas Que quedan un poquito Ñe Como las explosiones O como cuando intentan Derribar un avión Pero las peleas Están bastante bien A veces intenta ser sangrenta Otras veces Luego la sangre Se la pasa por el forro Los cojones Pero está bastante bien O sea Ojo Es como un cómic más Como si estuvieras Leyendo un cómic Con ese guión Que dices Se están peleando Los buenos Contra los buenos Porque sí Por un malo Porque sí Porque en los cómics También pasa O sea En los cómics de DC Y de Marvel Pasa que Un héroe Se encuentra con otro héroe Pero yo que sé O no le cae bien O se lo encuentra En el peor momento Y se pone a pegar Entre ellos Y ya está Y luego Ay que somos amiguitis ¿No? Pues aquí pasa lo mismo Pues pasa lo mismo Que es Prácticamente es eso Pero en serie O en película Como no te lo habías visto No me quiero centrar más Porque creo que no hay que centrarse más Me ha gustado bastante Me ha parecido Buena Entretenida Y para lo poco que dura Me quedé con ganas Me quedé con ganas de decir ¿Harán otra cosa? Porque esto que yo sepa Lo han hecho gratis O sea Lo han hecho Y lo han subido gratis No sé cuándo lo hicieron Pero está gratis Ahora mismo Si lo habrán puesto En alguna plataforma No sé tú dónde Pero igual Igual ya la hicieron La estaban haciendo La sacaron antes Mientras hacían Blossop Para promocionar La película de Blossop Mientras estaba saliendo Y entonces Sí que la estaban cobrando Igual sale En el Blu-ray de Blossop ¿Quién sabe? Así como película En España Como serie en español Y estaría bastante bien Estaría Muy bien Si lo hiciera Me encantaría Verla Hacerme caso Gente O sea Puede que parezca un poco Ñe Que los trajes Pues eso Vamos Pero es que son muy calcados Al cómic Parecen pues eso Como si fuese gente Haciendo cosplay Pero por eso Porque falta ese filtro En la cámara ¿Vale? Ese es lo que falta Ese es el detallito Que falta Porque por otra cosa Se ve genial Por otra cosa Se ve bonito Pero falla eso Falla el hecho De que ese filtro Que hace que parezca Demasiado realista Como el de mi cámara Que es como muy realista No como si me estuvieran Poniendo la iluminación Bastante bonita De manera que yo Resalte más Que el escenario Que el escenario Resalta bastante Falla eso Y no voy a entretener más Me parece una serie Correcta Para promocionar Jodida madre La película Jodida madre Pena que haya aparecido Pasado lo del coronavirus Para la película De Bloodshot No sé si eso Seguirá tirando Para adelante Yo he oído un reinicio De Valiant Con Eternal Warrior Que no sé si lo hará Don Johnson Creo que no pegaría Don Johnson Bueno si le pones pelo Quizás Quizás pegues Y le pones pelo Porque al final Hizo de Hércules Y de Hércules No lo hizo mal Don Johnson Pero a ver Que otros personajes Hacen O sea Sadoman La verdad que me encantó O sea Porque Sadoman Me gusta Yo tengo ahí Dos comics De tapadura De Sadoman En edición de lujo Y me gustan bastante Me gusta bastante La historia Es como muy mágica Como el doctor extraño De Valiant Y a ver Que más Me he aficionado A Archer Y a Armstrong La verdad que me parecen Super Y luego Los comics Son más osos Pero aquí La verdad que Le han dado vida Bastante bien Así que nada No me voy a entretener más Porque voy a estar pensando ahora Estaba haciendo este vídeo Así sin más Diciendo lo que he pensado Literalmente Tampoco es que hagan guiones Pero normalmente Me suelo tomar un día O medio día Pensando en qué decir de esto Y me ha gustado Me ha gustado Y no tengo más que decir Nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos en la próxima Vídeopinión Y hasta la próxima Mi gente Chau 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 ¡Suscríbete!